7.29 minutos, el Parque Comercial La Herradura cumplió 13 años. Ha tenido en estos 13 años también problemas en los temas de mantenimiento de la infraestructura, igualmente algunos temas de desorganización en los pagos, pero poco a poco se han ido superando estos inconvenientes y sigue siendo un sitio emblemático de la ciudad. Saludamos precisamente a la vocera del Parque Analida Cardoso. Buenos días, Analida. Buenos días, señor. ¿Cómo llega el Parque La Herradura a estos 13 años? Ah, sí, pues ese centro comercial se compone de la fusión del antiguo centro comercial Caño Seco y la Plaza de Mercado. Y pues a través de todos estos 13 años con dificultad y bueno, ahí llegamos a este tiempo, prácticamente en un estado de olvido, de abandono por parte de las administraciones que han pasado. Y pues ya ahorita en este año el señor alcalde, Luis Eduardo, se acordó de nosotros y ha querido manifestar su apoyo, a pesar de muchas presiones y todo, porque a este centro comercial, desde que nosotros llegamos ahí, no se le ha invertido absolutamente nada. Bueno, nosotros los comerciantes hemos sido los que hemos hecho el mantenimiento de prácticamente las estructuras, redes eléctricas, servicios sanitarios y realmente el municipio, pues, en absoluto se había manifestado. El señor alcalde tiene buenos proyectos y se le va a hacer una estructuración, según él, a través del INDEP. Y pues esperamos eso, porque realmente son 13 años olvidados, donde solo se nos veía por el canon de arrendamiento, pero nunca se invirtió. Y nosotros venimos a través de una acción popular y la sentencia dice que lo que se pagaba era para el mantenimiento del centro comercial, lo cual nunca se vio. Eso, todos esos recaudos y todo, pues, no se vieron. Vamos a ver ahora, a partir de este tiempo, cómo se va a manifestar y cómo se va a deslamentar. Así es. Aló. Sí. El Parque Comercial La Herradura, anoche precisamente hubo un evento especial, un evento conmemorativo de los 13 años del parque, en donde el alcalde, pues, ha hecho este pronunciamiento indicando que es de su interés y están sus prioridades sacar adelante este parque comercial. ¿Y cómo están las ventas en La Herradura, doña Annalida? No, sinceramente, muy pesado, demasiado, demasiado. Claro, realmente las ventas, estamos preocupados porque muchos nos hemos endeudado, hemos sacado créditos para sostener, para invertir ahí, pero realmente no se ve el incremento de ventas. Se está muy, muy quieto, demasiado bajo. No sé qué sucede de los precios, este nuevo sistema nos ha sorprendido y realmente, pues, como uno trabaja con empresas, todos los días, todas las semanas, la mercancía se incrementa, sube y no hay quien controle absolutamente nada. Pide uno que cualquier artículo, y la semana anterior estaba un precio, y la próxima semana ya está incrementado el doble, y no hay quien controle nada. Entonces, todo eso nos ha afectado muchísimo. ¿Cuántos comerciantes están actualmente en los locales del Parque La Herradura? Básicamente, los primeros pisos son los más que están activos, el segundo piso está totalmente inactivo, desocupado. Toda la gente que estaba en el segundo piso se quebraron, se abandonaron los locales y se fueron. Se fueron a otras ciudades. Realmente, aquí creo que hay más o menos 80, lo que es el primer piso. 80 de 157 locales, ¿no? Sí, señor, sí. Todos ustedes creo que aprecian lo que en los segundos pisos está totalmente abandonado. Cuatro módulos en dos plantas, de los cuales, según la alcaldía, son 109 los locales que se encuentran en funcionamiento, 29 disponibles para arrendamiento, 19 en mantenimiento, indica la información de la alcaldía. Igualmente dicen que en materia de cartera se reconoce que 10 locales están al día de sus pagos de arrendamiento y 70 ya suscribieron un acuerdo de pago. Solo 10 están al día en el pago del canon de arrendamiento. Entonces, también puede ser un indicativo de que las ventas están duras o que la gente es a veces muy tranquila, muy relajada en el pago. No, no, no. No, realmente hay mucha gente que no tiene acceso, que no tiene oportunidad, no le gusta endeudarse y trabajan pues a su alcance, a lo que ellos pueden. Entonces, pues también usted sabe que las ventas y todo pues lo hace el subtiro y el artículo que uno tenga. Entonces, usted juega también las ventas. Hay mucha gente que no tiene acceso a los créditos, ponen mucho requisito y entonces pues realmente no se accede a eso. 13 años está cumpliendo el parque comercial La Herradura con la promesa del alcalde de invertirle recursos, de sacar adelante y de ayudarle a los comerciantes que hacen parte de este proyecto. Doña Annalida Cardoso, muy amable. A usted es muy gentil por tenernos en cuenta y por su llamada muy amable y le agradecemos mucho a ustedes que son los que se preocupan por el comercio, por nosotros. Dios me los bendiga. Y esperemos siempre, esperamos que ustedes no nos olviden, ya que en este año pues parece que tenemos opción de que volvamos a reactivarnos y que sea así como se presenta la infraestructura, demostrando lo que se le va a hacer y todo pues Dios.